Una cita en el mismo lugar Solitario en la copa está Esperando pa' brindar por nuestro amor Una hora ha pasado ya Y no deja de mirar Ahí estoy ansioso por tenerte Al rojo vivo estás de amor Al rojo vivo mi corazón Y no sé calma esta pasión Y no sé calma esta obsesión Al rojo vivo estás de amor Al rojo vivo mi corazón Y no sé calma esta pasión Y no sé calma Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor En mi soledad pude comprender El motivo aquel de tu ingratitud Mal lo pagarás Yo no sé con quién Deberé sufrir como sufrí yo Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor No se muere nadie por un amor Aún no sé por qué A tu amor perdí Más ya comprendí Que así es el amor Mal lo pagarás Yo no sé con quién Deberé llorar como chorecho Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Desde que te conocí solo pude mirarte De rodillas yo caí Sé que no pude hablarte Eres única y hermosa Ese cuerpo de muñeca Esa boquita tan linda Esa mirada de diosa Eres linda y eres bella Eres una estrella Como tú no hay ninguna Te envidia la luna Nunca pude imaginarme La alegría de tenerte Eres tú mi bello ángel Te amaré hasta encontrarte El cielo perdió un ángel Pero yo gané la guerra Enamorado estoy Enamorado de ella Enamorado estoy Enamorado de ella Enamorado de ella Enamorado de ella Enamorado de ella Ahí está Jack Sr. Enamorado de ella